Terminamos el video de hoy Aquí en el video del Prudential Tower Muy hermoso Vamos a seguir brujuleando Pero como se me va a acabar la batería Pues ya no las puedo grabar más Espero que lo disfruten Nos vamos a montar en el tren de Bordón Pagando, pagando, pagando Y por qué tú compras los tickets Y por ahí salimos Estamos en Downtown Boston Empieza una nueva aventura en el día de hoy Acompañada de un amigo muy especial Que se llama Ramón Y vino a rescatarme A traerme aquí a Downtown A pasear y conocer las bellezas Y los lugares más emblemáticos de Boston Así es, hasta que nos perdamos aquí Tú no te vas a perder Porque tú eres de aquí, dime Entonces les voy a enseñar un poquito De dónde estamos Este lugar es muy conocido Que se llama Cozy Market Y venden diferentes tipos de comida Y comida muy emblemática de aquí de Boston Vean el espacio Y esa música es totalmente en vivo De personas que la están tocando en la calle ¿Con qué? Con cubo Con cubo, muy duro Señor, tengo un sueño Ok Señores, aquí es Ahí está lo que les comenté Ahí está lo que les comenté Es una especie de hot dog Pero de langosta Muy famosa aquí en Boston ¿Y esta sopa de qué es? Esa es de Clown Shutter ¿Del qué? De England Clown Shutter ¿Y de qué está hecho eso? De... No te llamo esto ¿Cangrejo? No De oyster Bueno, vamos a probar a ver qué tal Vamos a probar la sopa Que no sé de qué es No tiene cangrejo, ¿verdad? No tiene cangrejo Está buena Sabe como... Como arroz con leche El famoso lobster roll Pero tengo que echarle limón No, trátalo a tus usos Y a ver si te gusta Está perfecto Está bueno Approved Aprobado Señores, estamos haciendo el camino del Freedom Trail Así que se llama, ¿verdad? Freedom Trail Freedom Trail Entonces, eso viene siendo como una caminata que se hace en el Downtown Boston Donde tú pasas por todos los lugares emblemáticos Ustedes estuvieron viendo iglesias Lugares donde se reunían Las personas que eran las más importantes de la época Y los que trabajaban para que la esclavitud se aboliera Para que el Estado se independizara Y todo eso Ahora mismo les voy a enseñar la Casa de Estado De aquí de Massachusetts Este es el mismo parque que está frente a la Casa de Gobierno de Massachusetts Y miren que chulo Y justo donde empecé mi aventura Termino la de hoy Aquí en el Prudential Tower En Boston Luego de haber paseado Un poquito por acá Les dejé un poco de imágenes Me faltaron algunas cosas Pero espero que hayan visto un poquito de lugares Que pueden visitar si visitan aquí La ciudad de Massachusetts En esta torre estuve almorzando En el Cheesecake Factory Muy rica la comida, muy rica los postres Así que si vienen pueden visitarlas Y nada, espero que les guste este videito Recuerden suscribirse, dar like Compartir con sus amigos Y Más nada Tírame la piedra Si tú te sentías salvo De lo que tú me hiciste De lo que tú me hiciste Mami, siento su piedra Que por esa chapa Yo estoy desesperado Y mami, siento su piedra En 2015 yo fue lo en colorado Enemigo Y que tú no vas a poder no Conmigo Yo ando contigo Y con tu enemigo Y que tú no vas a poder Conmigo Justo el día Que vengo a Nueva York Está Lloviendo Vamos a una A un rascacielos Que se llama One Vanderbilt Muy chulo Voy a tratar de Enseñarles un poco Pero está fuerte Por el agua El día No se ve a la punta Vamos Ah, por cierto Mira la biblioteca de Nueva York Ahí El edificio queda justo Al lado de la parada Grand Central Que es la principal Terminal del tren Señores La famosísima Que sale en todas las películas Que han visto Y que verán Ahí está El Empire Grand Central Y aquí está La entrada Del edificio Si me da chance Les voy a enseñar La Gran Central Por dentro No se ve Y me estoy mojando Ok Lo intenté Entrar al Vanderbilt Fue una misión fallida Porque estaba lleno Y solamente podíamos ir a 9 de la noche Entonces tenemos Otros planes Y no pudimos Entrar Ahora vamos Para un rooftop Y estamos En el metro Este metro Es un lío Porque tú sales Por diferentes calles Diferentes lugares Y si tú no sabes Te pierdes El diablo Bueno Bueno yo no sé Lo que el editor Coja Eso es lo que va Está tremenda Linda Salimos A la famosa 42 La 42 Pero no la de Capotillo Sino La de Nueva York La de Capotillo La de Capotillo Es como un pequeño pequeño Ya yo lo dije Solamente pequeñito Solamente Pequeñísimo Un detalle mínimo Un detallito Un detallito Un detallito Pero podemos Ah podemos subir En el marco No Y allá, esas son las escaleras, las famosas escaleras de Times Square. Bueno, no grabo el rooftop porque no había mucha luz, pero estaba chulito. Les voy a dejar el nombre y para cuando vengan a Nueva York, vayan si quieran, los precios son nice. Y vinimos para la 42, la escalera es roja, yo creo que le queda tan cerrada porque no puedo dejar de ahí. Pero nada, este día para mí fue un día como que perdido porque al final no hicimos lo que queríamos hacer. Pero aprovechamos y caminamos un poquito. Chau. Chau.